Hoy leeremos el libro Una aventura curiosa de Mark Twain. El estilo distintivo de Twain suele profundizar en la sátira y la moralidad social, ambos representantes en Tom Sawyer y Huckaberry Finn. Sus novelas se basan en los personajes y el lenguaje común en la pequeña ciudad de América durante el siglo XIX. El libro que leemos hoy es una aventura de la guerra de secesión. Pero no contamos más. Damos paso a la lectura que espero que sea de tu agrado. Una aventura curiosa Un cuento de Mark Twain Esto es lo que me comentó el comandante o así al menos lo recuerdo. Durante el invierno yo era comandante del fuerte Tumbull en New London, con el Cicut. Tal vez nuestra vida no fuera tan convulsa como lo era en el frente, pero de todos modos era bastante agitada. El cerebro no tenía ocasión de embotarse por falta de motivos que lo mantuvieran activo. Por ejemplo, por toda la zona del norte circulaban sin cesar rumores misteriosos. Rumores de que había espías rebeldes por todas partes dispuestos a hacer volar nuestros fuertes norteños, a incendiar nuestras residencias, a enviar ropa infectada a nuestras ciudades y cosas por el estilo. Tal vez lo recuerde. Todo eso tendía a mantenernos alerta y a despejar el típico sopor de la vida cuartelaria. Además, nuestro fuerte era una base de reclutamiento, lo cual significa que no teníamos tiempo de malgastar dormitando en ensoñaciones y demás tonterías. A pesar de toda nuestra vigilancia, la mitad de la gente reclutada durante el día se nos escapaba de entre las manos y escurría el bulto durante la primera noche. Las primas de enganche eran tan altas que un recluta podía permitirse darle a un centinela trescientos o cuatrocientos dólares para que lo dejara escapar, y aún así le daba esa suma de dinero que constituía una auténtica fortuna para un hombre pobre. Así pues, como le he dicho, no llevábamos una vida abúlica. En fin, un día en que estaba solo en mi despacho redactando algún informe, entró un muchacho demacrado y harapiento de unos catorce o quince años, saludó con enérgica inclinación de cabeza y dijo, «Señor, tengo entendido que aquí reclutan gente». «Así es. Quiero enrolarme, señor». «Válgame, Dios, no. Eres demasiado joven, muchacho, y demasiado pequeño». En el rostro del joven se dibujó una gran decepción, que enseguida se tornó en una expresión desolada. Empezó a dar media vuelta lentamente, con intención de marcharse, pero entonces vaciló. Volvió a mirarme de frente y dijo, con un tono que me llegó al alma, «No tengo ocar, ni nadie en el mundo, si pudiera aceptarme como recluta». Pero el asunto no tenía vuelta de hoja, e intenté explicárselo con la mayor delicadeza posible. Después le dije que se sentara junto a la estufa para calentarse y añadí, «Ahora te daré algo de comer. ¿Tienes hambre?» No contestó y tampoco fue necesario. La gratitud asomó a sus grandes y dulces ojos con una elocuencia que no habrían podido expresar las palabras. Se sentó junto al fuego y yo continué escribiendo. De vez en cuando lo miraba furtivamente. Reparé en que su indumentaria y sus zapatos, aunque sucios y maltrechos, eran de buena calidad, era un detalle bastante significativo. A ello se añadía el hecho de que poseía una voz grave y musical, unos ojos profundos y melancólicos, un porte y una manera de hablar educados. Todo aquello evidenciaba que, sin duda, aquel pobre muchacho se encontraba en apuros. Así pues, me sentí interesado. Sin embargo, mi trabajo me fue absorbiendo poco a poco hasta que olvidé por completo al muchacho. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que, al fin, se me ocurrió mirar. El joven se hallaba de espaldas a mí, pero su rostro estaba vuelto de tal forma que podía ver una de sus mejillas. Y por ella se deslizaba un reguero de lágrimas silenciosas. Dios mío, me dije, me he olvidado por completo de que ese pobre desdichado está muerto de hambre. Y, para intentar enmendar mi brutal descuido, le dije, ven, muchacho, almorzarás conmigo, hoy estoy solo. Me dirigió otra de aquellas miradas de gratitud y la felicidad inundó su rostro. Una vez en la mesa, esperó con una mano apoyada en el respaldo de la silla hasta que yo me senté. Luego él tomó asiento. Cogí el cuchillo y el tenedor y, bueno, simplemente lo sostuve en el aire muy quieto ya que el joven había inclinado la cabeza y rezaba en silencio una oración de gracias. Al instante me sentí inundado por un torrente piadoso, recuerdos del hogar y de mi infancia, y suspiré a pesar en lo mucho que me había alejado de la religión, bálsamo, consuelo y sostén para los espíritus heridos. Durante el almuerzo, pude observar que el joven, Robert Wicklow, era su nombre completo, sabía perfectamente qué debía hacer con su servilleta y, bueno, en resumen, pude ver que era un muchacho de buena cuna que cuidaba hasta los más pequeños detalles. Tenía además una franqueza y una sencillez que me agradaban, hablamos sobre todo acerca de él y no me costó mucho trabajo que me contara su historia. Al decirme que había nacido y crecido en Lusiana, se ganó por completo mi afecto ya que yo conocía toda la región de la costa de Mississippi, un lugar que me encantaba y tenía aún demasiado fresco su recuerdo para que mi interés por él hubiera decaído. Incluso los nombres me salían de la boca del muchacho, me sonaban a gloria, tanto que dirigí la conversación para que fueran surgiendo. Bayton, Roots, Blankenmine, Donaldsonville, Six Millipoint, Boncarré, el Stock Landing, Carrollton, el Stam Chiefs Landing, el Steamboat Landing, Nueva Orleans, Chobotiu, Las Streets, Las Plenedes, La Rue de Ponce, Enfant, el Hotel Saint-Chels, el Círculo Tivoli, la Chille Roat, el Lago Pontchacadín, y me resultaba especialmente agradable volver a oír los nombres. Aquello era, casi como volver a estar allí, tan vívidamente reproducían en mi mente son nombres las cosas que representaban. La historia del pequeño Wiglow era la siguiente. Cuando estalló la guerra, él, su padre y una tía inválida vivían cerca de Baton Rouge, en una rica plantación que pertenecía a la familia desde hacía cincuenta años. El padre era unionista y, por ello, acosado en todas las formas posibles, pero él seguía aferrado a sus principios. Una noche, unos enmascarados prendiendo fuego a la casa y la familia tuvo que huir para salvar la vida. Fueron perseguidos encarnizadamente y Wiglow aprendió todo lo que había que hacer sobre la pobreza, el hambre y la penuria. Al fin, la tía inválida halló alivio en su sufrimiento. La miseria y las inclemencias acabaron con su vida. Murió a la intemperie como una vagabunda azotada por la lluvia y con los truenos retumbando sobre su cabeza. Poco después, el padre fue capturado por una banda armada y, mientras el muchacho rogaba y suplicaba a los verdugos, fue ahorcado entre sus propios ojos. Al llegar a este punto de su narración, un triste fulgor iluminó la mirada del chico y dijo como hablando para sí mismo. Si no consigo alistarme no importa, encontraré otro modo, encontraré la manera. Tan pronto como el padre fue dado por muerto, se le comunicó a Wiglow que, si no abandonaba la región en un plazo de 24 horas, lo iba a pasar muy mal. Aquella noche se escabulló hasta la orilla del río y se escondió junto al embarcadero de una plantación. Poco más tarde, atracó allí cerca de Dukkan Kinner. Nadó hasta el vapor y se ocultó en uno de los botes que arrastraba a Popa. Cuando aún no había amanecido, el barco llegó a Stock Landing y el muchacho saltó a tierra. Recorrió a pie las tres millas que le separaban de la casa de un tío en Good Children's Street en Nueva Orleans y por el momento sus penurias terminaron. Pero su tío era también unionista y no tardó en concluir que lo mejor era marcharse en el sur. Así, pues, él, el joven Wicklow, escaparon furtivamente a bordo de un velero con rumbo a Nueva York. Se alojaron en el Astor House. Durante un tiempo el muchacho lo pasó bastante bien paseando arriba y abajo por Broadway y contemplando las extrañas vistas que ofrecía el norte. Pero al final las cosas cambiaron y no a mejor. Al principio el tío se había mostrado alegre pero ahora comenzaba a versele preocupado y abatido. Se volvió taciturno e irritable. Decía que se le acababa el dinero y que no había modo de conseguir más. Ya no hay bastante para uno y no digamos para dos. Entonces una mañana desapareció. Lo bajó a desayunar. El muchacho preguntó en recepción y le dijeron que su tío tras pagar la cuenta la noche anterior se había marchado a Boston. Creía el recepcionista pero no estaba muy seguro. El chico estaba solo y desamparado. No sabía qué hacer pero al fin llegó a la conclusión de que lo mejor era tratar de encontrar a su tío. Se dirigió al embarcadero donde descubrió que las escasas monedas que llevaba en el bolsillo no le servirían para llegar a Boston sino solo hasta New London. Tomó pasaje para aquel puerto dispuesto a confiar en que la providencia le proporcionaría el modo de recorrer el resto de la travesía. Pero después de vagar durante tres días con sus noches por las calles de New London mendigando un trozo de pan aquí y un sitio donde dormir allá se había rendido. Ya no le quedaban valor ni esperanzas. Si se le permitía alistarse lo agradecería infinitamente y si no podía hacerse soldado no podía al menos convertirse en tambor del ejército a se esforzaría tanto por hacerlo bien y se mostraría tan agradecido. En fin esta era la esencia la historia del joven Wicklock tal como me la contó el muchacho omitiendo algunos detalles le dije Hijo mío ya no debes preocuparte más desde hoy figuras entre mis amigos como resplandecieron sus ojos llamé al sargento John Rayburn era de Adford y aún vive allá tal vez lo conozca y le ordene Rayburn aloje a este muchacho con los músicos voy a enrolarle como tambor y quiero que usted cuide de él y vigile el trato que recibe bueno como es natural aquí terminó la relación personal entre el comandante del fuerte y el tamborcillo pero el pobre niño sin amigos me había causado una fuerte impresión seguí atento su evolución con la esperanza de ver iluminarse su rostro con alguna muestra de alegría y felicidad pero no fue así pasaban los días y no se operaba a cambio alguno Wicklow no se juntaba con nadie estaba siempre como ausente siempre pensativo en su rostro se seguía reflejando la tristeza una mañana Rayburn pidió permiso para hablar conmigo en privado dijo espero no ofender a nadie señor pero la verdad es que los músicos están pasando por tales apuros que alguien tiene que hablar bueno ¿qué ocurre? se trata del joven Willock señor los músicos están hartos de él hasta extremos inimaginables bueno siga siga y ¿qué ha hecho Wicklow? rezar señor rezar sí señor los músicos no tienen un instante de tranquilidad debido a las plegarias del muchacho empieza con el alba vuelve a rezar al mediodía y de noche de noche se entrega sus oraciones como un poseso ¿dormir? los músicos no pueden pegar ojo se postra en el suelo como suele decirse y en cuanto comienza con su machacón con aletanía de súplicas y plegarias no hay modo de que calle comienza por el director de la banda y ruega por él después sigue con el primer trompeta y reza por él después con el tambor bajo y así uno tras otro recorre toda la banda recibiendo todo su parte y pone tanto interés en ello como si le quedara muy poco tiempo en este mundo y pensará que no podría ser feliz en el cielo sin toda una banda junto a él y quisiera elegir por sí mismo a los músicos para asegurarse de que toquen las melodías nacionales en un estilo adecuado al entorno pero señor de nada sirve arrojarle las botas para que calle el lugar está oscura si además no reza la vista sino que se arrodilla detrás del tambor mayor por lo que le importa un comino que le lluevan las botas sigue como si tal cosa como si en realidad le estuvieran aplaudiendo los músicos gritan ¡eh! ¡cierra el grifo! ¡danos un respiro! ¡que alguien le dispare! ¡vete de paseo! y cosas por el estilo y que nada le afecta le da igual hizo hizo una pausa por otra parte es como un tonto bendito cuando se levanta recoge toda esa pila de botas y coloca cada par junto a la cama de cada hombre se las han arrojado tantas veces que ya las conoce todas y puede distinguirlas con los ojos cerrados tras otra pausa que me abstuve de interrumpir prosiguió pero lo más terrible de todo es que cuando termina de rezar si es que alguna vez acaba entonces se arranca a cantar usted ya sabe señor lo dulce que es su voz cuando habla es capaz de convencer a un perro de bronce para que se vaya a lamerle la mano y créame señor que su canto tiene algo especial la música de la flauta es áspera comparada con la de él o allí en la oscuridad su canto es tan suave tan dulce que uno tiene la sensación de hallarse del cielo y que tiene eso de terrible ah ahí está la cosa señor si le oye cantar aquello de tal como soy pobre desventurado y ciego si se lo oye cantar una sola vez verá como se le derrite el corazón y le asoman las lágrimas a los ojos no importa lo que cante le llega uno al alma le llega lo más profundo de su ser y siempre le conmueve basta con oírlo cantar hijo del pecado y del dolor lleno de tristeza no aguardes esa mañana ríndete hoy mismo no te duelas del amor que desde arriba así etcétera le hace sentirse uno el ser más malvado y desagradecido que camina sobre la faz de la tierra y cuando canta canciones que hablan del hogar de la madre de la niñez de antiguos recuerdos de las cosas que han desaparecido de los viejos amigos ya muertos entonces uno ve pasar ante sus ojos todo cuanto ha amado y perdido en la vida y es hermoso es divino escucharlo señor pero oh dios como desgarra el corazón los muchachos de la banda bueno todos lloran todos esos bribones rompen al llorar y no intentan disimularlo y antes de que uno se dé cuenta los mismos que han estado arrojándole botas saltan de sus literas y se precipitan en las tinieblas y lo abrazan sí eso hacen y le pesan y le llaman con nombre cariñoso y le piden que les perdone y si en ese instante supieran que un regimiento pretendía tocar un solo pelo de la cabeza del muchacho saldrían sin dudarlo a su encuentro aunque fuese todo un cuerpo del ejército hizo otra pausa eso es todo pregunté sí señor pero valga me dios entonces cuál es la queja que es lo que quieren los músicos que es lo que quieren caramba señor pues que le prohíba usted cantar menuda idea no acaba de decir que su música era divina exacto demasiado divina no hay mortal que pueda soportarla conmueve en exceso le saca a uno las entrañas le destrozan los sentimientos y le hace sentir que es malo y perverso y no tiene otra salida que la perdición le mantiene a uno en un estado de constante arrepentimiento en el que ya no se le encuentra el gusto a nada y la vida no ofrece ningún consuelo y todo con ese llanto ya sabe por la mañana los músicos se sienten avergonzados y no pueden ni mirarme a la cara entre ellos bueno se trata de un caso extraño y de una queja singular así que los músicos quieren que deje de cantar sí señor eso es no piden demasiado les gustaría que se suprimieran las plegarias o al menos que se redujeran en lo posible pero lo principal es el canto si consiguieran que cesara el canto creen que podrían soportar los rezos por mucho que les atormenten le dije al sargento que estudiaría el asunto y aquella noche me deslicé a hurtadillas en el barrancón de los músicos y escuché el sargento no había exagerado oí la voz suplicante que rezaba en la oscuridad oí la plafremia de los hombres agobiados oí las lluvias de botas silbar por los aires chocando y retumbando contra el tambor mayor aquello me conmovió pero también me divirtió poco después tras un impresionante silencio llegó el canto Dios mío qué conmovedor qué gracia tan arrebatadora nunca en mi vida había escuchado algo que pudiera compararse en dulzura en encanto en ternura en santidad en desgarro no permanecí allí mucho tiempo pues comencé a experimentar unas emociones no muy apropiadas para el comandante de una fortaleza militar al día siguiente di la orden de que cesaran las plegarias y los cantos siguieron tres o cuatro días tan llenos de acontecimientos y motivo de irritación que no me acordé en ningún momento del pequeño tambor pero una mañana se presentó al sargento Rayburn y dijo ese muchacho se comporta de un modo muy extraño señor qué hace bueno señor se pasa todo el día escribiendo escribiendo y qué es lo que escribe cartas no lo sé señor pero cuando no está de servicio se dedica a husmear por todas partes que me condenen si hay un solo agujero rincón del fuerte en que no haya fisgado y a cada momento saca lápiz y papel y garabatea algo aquello me causó una desagradable impresión mi primer impulso fue mofarme pero los tiempos no estaban para reírse de nada que ofreciera el más leve cariz sospechoso a nuestro alrededor en todos los confines del norte estaban ocurriendo cosas que nos obligaban a permanecer en guardia y a desconfiar de todos y de todo recordé el hecho de que aquel muchacho era del sur del sur más profundo Luciana y dada las circunstancias eso no me ayudó a tranquilizarme aún así me costó un gran esfuerzo dar las órdenes que le di a Rayburn me sentí como un padre que tramaba algo para exponer a su hijo a la vergüenza y al agravio le dije a Rayburn que guardase silencio y que estuviera alerta en espera de conseguirme alguno de aquellos escritos siempre que pudiera llevarlo a cabo sin que el chico se enterara también le ordené que no hiciera nada que pudiera hacer sospechar al muchacho que lo estaban vigilando ordené que le dejara actuar con libertad habitual pero que lo hiciera desde lejos cuando fuera a la ciudad durante los dos días siguientes recibí varios informes de Rayburn sin ningún resultado el muchacho seguía escribiendo pero siempre que Rayburn aparecía por las inmediaciones se guardaba el papel en el bolsillo con aire despreocupado había ido dos veces a un viejo establo abandonado de la ciudad permaneciendo allí un par de minutos y luego volvía a salir aquellas cosas no se podían pasar por alto no daban muy buena espina me vi obligado a admitir que me sentía inquieto ordené llamar a mi ayudante un oficial inteligente y de buen juicio hijo del general James Watson Webb se mostró sorprendido se mostró sorprendido y preocupado hablamos algo y tendido largo y tendido al respecto y llegamos a la conclusión de que lo mejor era practicar un registro secreto decidí encargarme del asunto personalmente así pues hice que me despertaran a las dos de la madrugada poco después entré en el barracón de los músicos y me arrastré furtivamente por el suelo entre los soldados que roncaban llegué sin contratiempos hasta la litera del pequeño tunante dormido cogí su ropa y su equipo y volví a escabullirme reptando al llegar a mis dependencias encontré allí a Webb esperándome ansioso por conocer el resultado emprendimos el registro de inmediato la ropa nos brindó una decepción en los bolsillos encontramos un lápiz y papel en blanco nada más excepto una navaja y alguna de esas cosas inútiles que los muchachos guardan como si se tratara de un tesoro entonces procedimos con el equipo esperanzados allí sólo encontramos una especie de reproche hacia nuestro comportamiento una pequeña biblia en cuya primera página estaba escrito desconocido sé bueno con mi niño hazlo por su madre miré a Webb que bajó los ojos Webb me miró y yo los bajé no dijimos nada con gesto reverente volví a guardar el libro en su sitio al poco Webb se levantó y salió sin pronunciar una palabra logré armarme de valor para cumplir con mi desagradable misión y devolví lo sustraído al lugar de donde lo había cogido arrastrándome a hurtadillas como antes parecía algo en total consonancia con el asunto que estaba cometiendo cuando hubo terminado me sentí francamente satisfecho al día siguiente hacia el mediodía Rainborn vino como siempre a traerme su informe le interrumpí con brusquedad diciendo basta ya de estupideces estamos tratando como a un monstruo a un pobre niño más inofensivo que un libro de cántico religioso el sargento pareció sorprendido y contestó bueno señor fue usted quien do las órdenes y he conseguido hacerme con algo de lo que ha escrito y de qué se trata cómo lo ha conseguido atisbé por el ojo de la cerradura y lo vi escribiendo cuando me pareció que estaba a punto de terminar fingí un acceso de dos al momento estrujo el papel y lo tiró al fuego al tiempo que miraba a su alrededor por si venía alguien luego como si no pasara nada se arrellanó cómoda y despreocupadamente en su silla entonces entré y lo envié a hacer un recado no parecía intranquilo en ningún momento y se marchó enseguida el fuego acababa de ser encendido el papel había ido a parar tras un pedazo de leña y no se veía pero finalmente lo cogí en este apenas chamuscado aquí puede verlo eché un vistazo a la hoja y leí un par de frases luego despedí al sargento y le dije que llamara web esto es lo que decía el papel fuerte trumbull día ocho coronel me equivoqué respecto al calibre de los tres cañones con que terminaba mi lista son de 18 libras el resto del armamento tal como le dije la guarnición continúa con informe previamente salvo que las dos compañías de infantería ligera que debían ser destacadas al frente permanecerán aquí por el momento aún no sé por cuánto tiempo pero pronto lo sabré estamos convencidos de que dadas las circunstancias lo mejor es posponerlo todo hasta aquí acababa el texto en el momento en que Rayburn tosió e interrumpió al informante todo el efecto que sentía por el muchacho todo el respeto y la compasión por su desamparo se esfumaron en un instante ante la revelación de tan abyecta bajeza pero ahora no podía pensar en eso había que abortar el asunto importante un asunto que requería además una atención total e inmediata Webb y yo lo analizamos a fondo desde todos los puntos de vista Webb dijo qué pena que le interrumpieran en ese momento algo va a ser pospuesto hasta cuándo y qué es ese algo posiblemente ese pequeño reptil piadoso lo hubiera mencionado sí dije hemos perdido una gran oportunidad y a quién se referiría con lo de nosotros a conspiradores de dentro del fuerte o del exterior ese nosotros resultaba incómodamente sugestivo de todos modos era absurdo hacer conjeturas al respecto por lo que nos ocupamos de cosas más prácticas en primer lugar decidimos doblar el número de centinelas y llevar a cabo una vigilancia más estricta luego pensamos en llamar a Wicklow y obligarle a confesar pero esto no parecía lo más sensato mientras pudiéramos seguir otras vías de actuación necesitábamos conseguir algún papel más así que comenzamos a trazar planes a ese fin y entonces tuvimos una idea Wicklow nunca iba al correo tal vez al establo abandonado le sirviera como tal mandamos llamar a mi secretario personal un joven alemán llamado Stern que era una especie de detective nato le explicamos todo el asunto y le ordené que se pusiera a trabajar en ello al cabo de una hora supimos que Wicklow estaba escribiendo de nuevo poco después llegó la noticia de que había pedido autorización para ir a la ciudad se le hizo esperar un poco y mientras Stern se marchó presurosamente y se ocultó en el establo allí pudo ver como Wicklow entraba con andar despreocupado miraba a su alrededor y luego ocultaba algo bajo unos escombros en un rincón tras lo cual salió con toda tranquilidad Stern se abalanzó sobre el objeto escondido una carta y nos lo trajo no tenía firma ni destinatario repetía lo que ya habíamos leído y proseguía pensamos que es mejor proponerlo todo hasta que las dos compañías se hayan marchado es decir los cuatro que estamos aquí dentro pensamos así no nos hemos comunicado con los demás por miedo a llamar la atención he dicho cuatro porque hemos perdido dos compañeros apenas alistados fueron enviados al frente es absolutamente necesario que sean reemplazados cuanto antes los dos que faltan son los hermanos de Tilly Millie Point tengo algo que revelar de suma importancia pero no puedo confiarlo a este sistema de comunicación probaré con otro el muy bribón dijo Webb quien iba a sospechar que se trataba de un espía pero no pensemos en eso ahora recopilemos todos los datos de que disponemos hasta el momento para analizar la situación actual del asunto primero tenemos dentro del fuerte a un espía rebelde al cual conocemos segundo hay unos tres cuya identidad desconocemos tercero esos espías se han introducido a nuestro fuerte con el sencillo método de alistarse como soldados del ejército de la unión y es obvio que dos de ellos han salido perdiendo al ser enviados al frente cuarto hay otros espías que ayudan desde el exterior y cuyo número es indefinido quinto Wicklow tiene algo muy importante que comunicar pero teme hacerlo a través de este sistema e intentará emplear el otro este es por el momento el estado de la cuestión le ponemos la soga al cuello a Wicklow para obligarle a confesar capturamos a la persona que recoge las cartas del establo o hacemos que cante guardamos silencio e intentamos averiguar más cosas decidimos que lo mejor era seguir esta última línea de actuación juzgamos inadecuado adoptar medidas urgentes ya que era evidente que los conspiradores esperarían a que se marcharan las dos compañías de infantería ligera concedimos a Einstein amplios poderes y le dijimos que hiciera todo cuanto estuviera en su mano para descubrir el otro sistema de comunicación de Wicklow nos proponíamos poner en juego una táctica audaz y por ello queríamos que los espías no sospecharan nada durante el máximo de tiempo posible así pues ordenamos a Stern que volviera al establo inmediatamente y que de ser factible ocultara la cara de Willow en el mismo lugar en que la había dejado a fin de que pudiese llegar a manos de los conspiradores cayó la noche sin mayores novedades no había una sola estrella en el firmamento y soplaba un viento gélido y desapacible con todo me levanté repetidas veces de mi cálido lecho e hice la ronda personalmente para convencerme de que la cosa iba bien y de que los centinelas estaban alerta en todo momento los encontré despiertos y en guardia estaba claro que flotaban en el ambiente rumores de peligros inciertos y el hecho de doblar la vigilancia los había corroborado al amanecer en una de mis rondas me encontré con Webb que avanzaba luchando con el redentor viento y me enteré de que también él se había levantado varias veces de la cama para comprobar que todo marchaba bien los sucesos del día siguiente precipitaron un tanto la situación Wicklow escribió una nueva carta Sterne lo precedió en el camino al establo vio como la depositaba en el mismo lugar y se apoderó de ella apenas hubo salido el muchacho después deslizándose cautelosamente siguió desde lejos al pequeño espía a su vez Sterne era seguido de cerca por un detective de paisano ya que nos pareció sensato disponer en todo momento de la ayuda de la ley Wicklow se dirigió a la estación del ferrocarril y una vez allí esperó la llegada del tren de Nueva York cuando llegó inspeccionó entre los rostros de la gente que descendía de los vagones al poco un anciano caballero de gafas verdes y bastón de acero requentado se detuvo cerca del muchacho y comenzó a mirar con aire expectante a su alrededor de pronto Wicklow avanzó hacia él con rapidez y le puso un sobre en la mano luego se alejó y desapareció entre la multitud un instante después Sterne se había apoderado de la carta al pasar junto al detective le susurró siga al viejo no lo pierda de vista luego se escabulló entre el gentío y se dirigió hacia el fuerte nos reunimos a puerta cerrada tras dar instrucciones al guardia apostado fuera de que no nos molestaran abrimos primero la carta intervenida en el establo decía lo siguiente santa alianza he hablado en el cañón de costumbre órdenes del jefe fueron depositadas la noche anterior y anulan las instrucciones recibidas hasta ahora del cuartel subalterno he dejado en el cañón la indicación habitual de que las órdenes lleguen a las manos oportunas Webb me interrumpió pero ¿acaso el chico no está bajo vigilancia constante? le contesté que así era lo estaba desde que cayera en nuestro poder la primera carta entonces ¿cómo ha podido meter o sacar algo de un cañón que nadie lo viera? la verdad es que esto no me gusta nada dije ni a mí contestó Webb eso sólo puede significar que hay conspiradores entre los mismos centinelas sin su connivencia de un modo u otro esa acción no se hubiera podido llevar a cabo mandé llamar a Raybon y le ordené que inspeccionara las baterías para ver si encontraban algo después reanudamos la lectura de la carta las nuevas órdenes son apremiantes y exigen que esté mañana a las 3 de madrugada 200 llegarán en pequeños grupos por tren y otros medios desde distintas direcciones y estarán en el lugar indicado a la hora señalada hoy divulgaré la señal el éxito parece asegurado aunque deben de haberse filtrado algo ya que anoche se doblaron los centinelas y los jefes hicieron las rondas varias veces hoy llega del sur y recibirá órdenes secretas por el otro sistema los 6 deben estar en el 166 a las 2 en punto allí encontrará usted a bb quien le dará instrucciones detalladas el santo y seña es el mismo de la última vez pero invertido la primera sílaba al final y la última al principio recuerde no lo olvide mucho ánimo antes del que sol vuelva a salir serán héroes y su gloria imperecedera habrán añadido una página inmortal a la historia amén rayos y truenos dijo web al parecer nos estamos adentrando en terreno pantanoso contesté que no cabía duda de que las cosas empezaban a tomar muy mal carís añadí está en marcha una acción desesperada eso parece evidente y ha sido fijada para esta noche también eso parece evidente la naturaleza exacta de la empresa me refiero al objeto de la misma se ha disimulado bajo esas indesfizables m's y f's pero parece muy claro a mi juicio que lo que intentan es apoderarse por sorpresa del fuerte debemos actuar con rapidez y contundencia ya no vamos a conseguir nada con nuestra política clandestina respecto a Willock necesitamos saber y además lo antes posible dónde está ubicado el 166 para poder caer sobre el enemigo a las 2 de la madrugada y sin duda la forma más rápida de obtener esa información será sacársela al muchacho pero antes que nada debo poner al corriente de la situación al departamento de guerra y pedir plenos poderes se redactó un despacho el lenguaje cifrado para ser enviado vía telegráfica lo leí di mi aprobación y orden de que fuera remitido una vez subimos acabado de analizar el asunto de la primera carta abrimos la que se le había sustraído al anciano cojo contenía tan solo un par de hojas en blanco fue como un jarro de agua fría para nuestras ardientes y ávidas expectativas por un instante nos quedamos tan en blanco como el papel y el doble de estúpidos pero esto solo duró un instante ya que como es natural pensamos inmediatamente en la tinta simpática acercamos el papel al fuego y aguardamos a que bajo la influencia del calor aparecieran los caracteres escritos pero solo surgieron unos tenues trazos de los que no se podía sacar nada en claro entonces llamamos al médico del fuerte y le ordenamos que probara todos los métodos que conociera hasta dar con el apropiado y que en cuanto aparecieran los caracteres no comunicara el contenido de la carta aquel contratiempo nos resultó muy enojoso y nos sentimos lógicamente frustrados ante aquella demora ya que abrigábamos la esperanza de que aquel escrito nos revelara algunos de los más importantes secretos de la conspiración después se presentó de nuevo el sargento Raybon que sacó del bolsillo un trozo de bramante de unos treinta centímetros de largo con tres nudos y nos lo mostró lo he encontrado en un cañón situado junto a la orilla dijo he extraído los tapabocas de todos los cañones y lo he examinado con ciencia tan solo he encontrado esta cuerda así pues aquel trozo de cuerda era la señal de Willow para comunicar que los mensajes del jefe habían llegado a sus destinatarios di orden de que todos los centinelas que hubieran montado guardia cerca de aquel cañón durante las últimas veinticuatro horas fueran encerrados inmediatamente aislados unos de otros y que no se les permitiera ningún contacto con nadie sin que mi conocimiento y sin mi consentimiento llegó un telegrama del departamento de guerra estaba redactado en los siguientes términos suspenda el habeas corpus ponga la población bajo la ley marcial practique los arrestos que sean necesarios actúe con energía y rapidez tenga informado al departamento ahora teníamos carta blanca para actuar hice que arrestaran al anciano cojo y ordené que lo llevaran al fuerte todo ello del modo más discreto posible lo puse bajo custodia y prohibí que hablara con nadie al principio pareció resistirse airadamente ante aquel trato pero pronto renunció a oponerse supimos luego que Wicklow había sido visto entregando algo a dos reclutas nuevos en cuanto el muchacho se hubo alejado estos fueron detenidos y encerrados en el calabozo en poder de ambos se halló un trocito de papel en el que aparecían escritas a lápiz las siguientes palabras y signos el tercer vuelo del águila recuerde el XXXX 166 de acuerdo con las instrucciones recibidas telegrafié en cable al departamento de guerra para informar de los progresos realizados así como para dar una descripción de la nota precedente parecíamos estar en una posición lo suficientemente fuerte para quitarnos por fin la máscara ante Wicklow así que mandé a buscarlo ordené también que me trajeran la carta escrita con tinta simpática y el médico lo hizo en persona y me informó de que por el momento el papel había resistido todos los reactivos pero que existían otros métodos que podían aplicar en cuanto yo lo autorizara poco después entró el muchacho su mirada era un tanto inquieta y ansiosa pero se mostraba tranquilo y sosegado y si acaso sospechaba algo ni su porte ni su rostro lo revelaban esperé unos instantes antes de decirle en tono agradable hijo mío ¿por qué acudes con tanta frecuencia a ese viejo establo? Wicklow contestó con sencillez y sin revelar turbación alguna bueno no lo sé muy bien señor no hay ningún motivo especial para ello salvo que me gusta estar solo y allí me divierto ¿te diviertes allí? ¿eh? sí señor respondió con la misma inocencia y sencillez ¿y eso es todo lo que haces en el establo? sí señor dijo con un aire de infantil asombro en sus ojos grandes y suaves ¿estás seguro? sí señor seguro tras una pausa proseguí Wicklow ¿por qué escribes tanto? ¿yo? pero si no escribo apenas señor no no señor ah si se refiere a garabatear eso sí garabateó algunas cosas para divertirme ¿y qué haces con los papeles garabateados? nada señor los tiro ¿no se los envías a nadie? no señor de repente con un gesto brusco le plantean de la nariz en la carta al coronel por un instante pareció sobresaltarse pero inmediatamente recobró la compostura un leve rubor invadió sus mejillas entonces ¿por qué enviaste estos carabatos? yo yo no lo hice con mala intención que no lo hiciste con mala intención revelas nuestro armamento y el estado de puesto y dices que no tenías mala intención Wicklow bajó la cabeza y guardó silencio vamos habla y deja de mentir a quien iba dirigida esta carta Wicklow dio entonces muestras de angustia pero se recobró enseguida y contestó en un tono de absoluta seriedad le confesaré la verdad señor toda la verdad la carta no iba dirigida a nadie la escribí para divertirme ahora me doy cuenta de mi error y de la estupidez cometida pero ese ha sido mi único delito señor le doy mi palabra de honor ah me alegra escuchar eso es peligroso escribir cartas de ese tipo y estás seguro de que esta es la única que has escrito sí señor completamente seguro su temeridad era asombrosa dijo esa mentira con un aire de sinceridad como jamás se ha visto esperé un instante para contener mi creciente ira y repliqué Wicklow procura recordar y trata de ayudarme con dos o tres asuntillos que me interesa averiguar haré todo lo posible señor bien para empezar ¿quién es el jefe? aquí el chico se traicionó al dirigirme una fugaz mirada sobresaltada pero eso fue todo volvió a serenarse al momento y contestó tranquilamente no lo sé señor ¿que no lo sabes? no lo sé ¿estás seguro de ello? trató de mantenerme la mirada pero el esfuerzo resultó excesivo su mandíbula fue cayendo lentamente sobre su pecho y guardó silencio permaneció inmóvil en su sitio jugueteando nerviosamente con un botón era una imagen digna de lástima a pesar de la vileza de sus actos poco después rompí en silencio para preguntar ¿quiénes integran la santa alianza? su cuerpo se estremeció visiblemente e hizo un leve y futil ademán con las manos que se me antojó el gesto de una criatura desesperada pidiendo clemencia pero no porfirió sonido alguno continuó inmóvil en su sitio la cabeza abatida los demás seguíamos sentados mirándole y esperando a que hablara entonces vimos que unos grandes lagrimones comenzaban a rodar por sus mejillas pero seguía en silencio al cabo de un rato le dije muchacho debes contestarme y decir la verdad quienes integran la santa alianza siguió llorando en silencio repetí con cierta brusquedad responde a la pregunta se esforzó por recobrar la voz luego con una mirada suplicante consiguió pronunciar unas palabras entre sollozos oh tenga piedad de mi señor no puedo contestarle a eso porque no lo sé como es cierto señor le digo la verdad nunca he oído hablar de la santa alianza hasta este momento se lo juro por mi honor señor santo cielo mira esta segunda carta que tú mismo has escrito ve las palabras santa alianza bien que tienes que decirme ahora el muchacho me miró a los ojos con la expresión herida de quien se siente víctima de una gran injusticia y dijo esto es alguna broma cruel señor y cómo puede haberme la gastado a mí que siempre he intentado obrar bien y que jamás he hecho daño a nadie alguien ha falsificado mi letra yo no he escrito eso es la primera vez que lo veo ah maldito embustero mira que tienes que decir a eso y con gesto brusco saqué del bolsillo la carta escrita con tinta simpática y se la planté delante de los ojos su rostro se puso blanco blanco como el de un muerto se tambaleó un poco y tuve que apoyar una mano contra el muro para mantener el equilibrio luego preguntó con una voz tan tenue que apenas era audible la 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 probablemente nuestros rostros delataron la verdad antes de que mis labios lograran proferir un falso sí porque percibí con total claridad que el valor había vuelto a mis ojos el valor había vuelto también a los ojos del muchacho esperé a que hablara pero no abrió la boca así pregunté al fin —Bueno, ¿no tienes nada que decir a las revelaciones de esta carta? Wicklow respondió con perfecta compostura. —Nada, excepto que son completamente inofensivas e inocentes, no pueden perjudicar a nadie. Me sentí en cierto modo acorralado ya que no podía refutar su aseveración. No sabía con esa actitud cómo continuar, sin embargo una idea acudió en mi ayuda. —¿Estás seguro de que no sabe nada del jefe y de la santa alianza y de que no escribiste la carta que afirma que es una falsificación? —Sí, señor, seguro. Muy lentamente extraje la cuerda con nudos encontrada en el cañón y se la mostré sin decir palabra. Wicklow la miró con total indiferencia y luego me dirigió una mirada inquisitiva. Mi paciencia estaba llegando al límite, pero contuve mi ira y con mi voz habitual proseguí. —¿Ves esto, Wicklow? —Sí, señor. —¿Qué es? —Parece un trozo de cuerda. —¿Parece? —Es un trozo de cuerda. ¿No lo reconoces? —No, señor. Respondió con una calma absoluta. Su serenidad era francamente asombrosa. Hice una pequeña pausa para que el silencio añadiera solemnidad a lo que iba a decir. Entonces me levanté y, apoyando la mano sobre el hombro del muchacho, dije con aire grave. —De nada va a servirte esto, hijo, de nada. Esta cuerda con nudos que te servía para comunicarte con tu jefe y que hemos hallado en uno de los cañones junto a la orilla. —¿En el cañón? ¡Oh, no! ¡No, no! No diga en el cañón, sino en una grieta del tapabocas. Debía estar en la grieta. Y Wicklow se dejó caer de rodillas juntando las manos y levantando una cara que daba pena verla. Tal era su color ceniciento y su expresión. —No estaba en el cañón. —¡Oh, algo ha marchado mal! ¡Dios mío, estoy perdido! Wicklow se levantó de un salto y echó a correr frenéticamente de un lado a otro, esquivando las manos que pretendían atraparlo, en un desesperado intento por huir. Pero, por supuesto, la fuga era imposible. Entonces volvió a hincarse de rodillas y rompió a llorar con todas sus fuerzas. Se aferró a mis piernas y empezó a rogar y suplicar. —¡Tenga piedad de mí! —¡Sea misericordioso! —¡No me telate! —¡Ellos no dudarían en matarme! —¡Protéjame! —¡Sálveme! —¡Lo confesaré todo! —No llevó algún tiempo tranquilizarlo y calmar su miedo, hasta que volvió a comportarse de forma más o menos razonable. Después comencé a interrogarlo y él a contestar con humildad, con los ojos bajos, de cuando en cuando se limpiaban las lágrimas que resbalaban sin cesar por sus mejillas. —¿Así que eres rebelde de corazón? —¡Sí, señor! —¿Y espía? —¡Sí, señor! —¿Y has actuado siguiendo órdenes dictadas desde el exterior? —¡Sí, señor! —¿Voluntariamente? —¡Sí, señor! —¿De buen grado, tal vez? —¡Sí, señor! —De nada serviría negarlo. El sur es mi país, mi corazón es sudista y devoto de su causa. —¿Así que la historia que me contaste sobre tus desgracias y la persecución contra tu familia, fue toda inventada para engañarnos? —Me dijeron que lo contara así, señor. —¿Y estabas dispuesto a traicionar y destruir a quienes se compadecieron de ti y te dieron refugio? —¿Comprendes lo vil que llega a ser, pobre desgraciado? —Wiglow replicó con nuevos sollozos. —Bueno, dejemos eso y vayamos al grano. ¿Quién es el coronel y dónde se encuentra? El muchacho comenzó a sollozar con más fuerza y a suplicar que no le obligara a responder a eso. Dijo que si hablaba lo matarían. Le amenacé con meterle en la celda de aislamiento si no me proporcionaba aquella información. A sí mismo le prometí protegerlo de cualquier peligro si confesaba. Por toda respuesta apretó los labios y adoptó un aire obstinado del que me fue imposible sacarlo. Al final decidí actuar y lo conduje a la celda. Pero un solo vistazo al interior lo convenció. Estalló en un acceso de lágrima y súplica y dijo que lo contaría todo. Así que lo traje de vuelta y me confesó el nombre del coronel y me lo describió con todo detalle. Dijo que le hallaríamos en el hotel principal de la ciudad vestido de paisano. Tuve que amenazarlo de nuevo para que me diera nombre y la descripción del jefe. Dijo que le podía encontrar en el número 15 de Bond Street en Nueva York, donde vivía bajo el nombre de R.F. Keylord. Mandé un telegrama con el nombre y la descripción al jefe de policía de la metrópoli y pedí que Keylord fuese arrestado y retenido hasta que enviaran a alguien en su busca. —Veamos —dije—, según parece, hay también varios conspiradores en el exterior, presuntamente en Newf London. Dame sus nombres y señas. Me nombró y describió a tres hombres y dos mujeres, todos ellos alojados en el hotel principal. Mandé allí a mi gente para hacerlos arrestar, a ellos y al coronel, y encerrarlos en el calabozo del puesto militar. Ahora quiero saber, ¿quiénes son los tres compañeros de conspiración que están contigo aquí en el fuerte? Me percaté de que se disponía a eludir mi pregunta con una falsedad, así que saqué los misteriosos trocitos de papel que se hallaron en poder de los dos nuevos reclutas, lo cual surtió un beneficioso efecto sobre él. Le dije que ya habíamos apresado a dos de los hombres y que él debería identificar al tercero. Esto lo asustó terriblemente y exclamó, —¡Oh, por favor, no me haga usted eso! ¡Me mataría en el acto! Le contesté que no dijera estupideces. Tendría alguien cerca para protegerle y de todos modos los hombres están desarmados. Ordené que todos los reclutas novatos se presentaran para pasar revista, y el pobre y trémulo muchacho comenzó a caminar por delante de la fila, tratando de mostrar la mayor indiferencia posible ante los reclutas. Finalmente, le dirigió una sola palabra a uno de ellos y, antes de que hubiera dado cinco pasos, el hombre fue arrestado. En cuanto Wicklow regresó, hice que trajeran a los tres reclutas. Le ordené a uno que diera un paso adelante y dije, —Bueno, Wicklow, recuerda. Nada que se aparte lo más mínimo de la verdad. —¿Quién es este hombre y qué sabes de él? Como ya estaba lanzado, el muchacho obvió las posibilidades, consecuencias y, fijando la mirada en el rostro del recluta, empezó a hablar directamente y sin vacilar. Su nombre verdadero es George Bristow, y es de Nueva Orleans. Hace dos años era segundo maestre en el paquebote costero Capitol. Es un personaje patibulario que ha estado dos veces en presidio por asesinato. Una de ellas por haber matado a un marinero llamado Hyde con una barra de cabresante, y la otra un estibador que se negó a levantar la sondaleza, lo cual no le correspondía hacer. Es espía y fue enviado aquí por el coronel para trabajar como tal. Era tercer maestre de St. Nichols cuando la nave estalló cerca de la Memphis en el 58 y poco faltó para que lo licharan por robar a los muertos y heridos mientras eran trasladados a la playa en un bote vacío. Y hablando y hablando, Wicklow ofreció una completa biografía de aquel hombre. Cuando terminó le pregunté al recluta. —¿Qué tiene que decir a eso? —Con perdón, señor, pero es el embustero más despreciable que jamás haya hecho uso de la palabra. Hice que lo encerraran de nuevo, y mandé comparecer a los otros dos por turno. El resultado fue el mismo. El chico narró una historia de lo más detallada acerca de cada uno sin vacilar en ningún momento respecto a nombres y hechos. Pero lo único que pude sacar de ambos bribones fue la indignada afirmación de que todo era mentira. Se negaron a confesar nada de aquello. Los devolví a su encierro y llamé al resto de los detenidos. Uno por uno, Wicklow lo contó todo acerca de cada uno. Las ciudades del sur de las que procedían y todos los detalles de su relación con la conspiración. Pero todos negaron en redondo los hechos imputados, y ninguno confesó. Los hombres gritaban enfurecidos, las mujeres lloraban. Según sus palabras, todos eran gente inocente del oeste que, por encima de todas las cosas en este mundo, amaban a la unión. Con gran enojo, volvían a cerrarlos a todos de nuevo y procedía a interrogar de nuevo a Wicklow. ¿Dónde está el número 166? ¿Y quién es B.B.? Pero en este punto Wicklow decidió plantarse. Ni las promesas ni las amenazas surtieron efecto alguno sobre él. El tiempo se nos echaba encima y era necesario actuar dástricamente, así que le hice atar por los pulgares. A medida que aumentaba el dolor se arrancaban gritos y gemidos que casi ni yo mismo podía soportar. Pero me mantuve firme y él no tardó en chillar. Oh, por favor, haga que me desaten y lo diré todo. No, vas a decirlo antes de que te haga soltar. Abrumado por la agonía de la tortura, confesó. Hotel Igle, número 166. Y mencionó una inmunda taberna situada junto al río, un lugar frecuentado por obreros estipadores y gente de más baja estofa. Lo hice desatar. Acto seguido quise conocer el objeto de la conspiración. Tomar el fuerte esta misma noche, contestó con obstinación y sollozando. ¿Están todos los jefes de la conspiración detenidos? No, faltan los que deben reunirse en el 166. ¿Qué significa, recuerde, el XXXX? No hubo respuesta. ¿Cuál es el santo y seña para el número 166? No hubo respuesta. ¿Qué significa FFF y estas MMM? Responde, responde Otaguatar de nuevo. No contestaré nunca. Antes prefiero morir. Haga conmigo lo que quiera. Piensa bien en lo que dices, Wicklow. ¿Es tu última palabra? Respondió con firmeza y sin que la voz le temblara en absoluto. Es mi última palabra. Tan cierto como que amo a mi ultrajado país y que odio todo cuanto ilumina ese sol norteño, prefiero morir antes que revelar algo más. Volvimos a atarle los pulgares. Destrozaba el corazón oír los lamentos agónicos del pobre muchacho, pero no conseguimos sacarle una palabra. A todas las preguntas respondía Puedo morir y moriré, pero no diré una palabra más. En fin, que tuvimos que renunciar a la tortura. Estábamos totalmente convencidos de que moriría antes que confesar. Así que lo desatamos y lo recluimos en el calabozo bajo fuerte vigilancia. Después, durante varias horas, estuvimos enviando telegramas al departamento de guerra y preparándonos para lanzar el asalto al 166. Las noticias se habían filtrado y toda la guarnición estaba expectante. Se triplicó el número de centinelas y resultó imposible entrar o salir del fuerte sin ser llevado antes a un puesto de control, con el cañón de un fusil apuntando amenazadoramente a la cabeza. A pesar de todo, Webb y yo estábamos menos preocupados que antes, ya que por fuerza la conspiración tenía que estar bastante debilitada con tantos de sus dirigentes en nuestras manos. Decidí asaltar el número 166 a una hora indespectiva, capturar y amordazar a BP y estar preparado para recibir a los demás cuando llegaran. Sería a la una y cuarto de la madrugada cuando salí furtivamente de la fortaleza acompañado de media docena de fornidos y valientes soldados y de Wicklow que llevaban las manos atadas a la espalda. Le dije que íbamos al 166 y que, si descubría que me había mentido de nuevo y trataba de despistarnos, tendría que indicarnos el lugar exacto o sufrir las consecuencias. Nos acercamos a la taberna con mucho sigilo y sin ser advertidos. En la barra se veía encendida una pequeña luz. El resto del lugar estaba a oscuras. Probé a empujar la puerta de la calle que cedió. Entramos y cerramos a nuestra espalda. Entonces nos quitamos los zapatos y uno tras uno nos acercamos a la barra. Allí se encontraba solo el propietario alemán dormido en una silla. Lo desperté con suavidad y le dije que se quitara las botas y que nos precediera, advirtiéndole al mismo tiempo que no debía hacer ningún ruido sospechoso. Obedeció sin chistar, evidentemente aterrado. Le ordené que nos condujera al 166 y subimos dos o tres tramos de escalera tan silenciosos como una procesión de gatos. Luego, al final de un largo pasillo, llegamos a una puerta a través de cuyo dintel acristalado se distinguía el resplandor de una tenue luz interior. El tabernero se me acercó en la oscuridad para indicarme en voz muy baja que aquel era el 166. Probé a abrir la puerta. Estaba cerrada por dentro. Susurré una orden a cada uno de mis soldados más corpulentos y arremetimos con nuestros hombros contra la puerta, haciéndola saltar de sus gornes. Apenas pude vislumbrar una figura en una cama y advertir cómo su cabeza se inclinaba con rapidez hacia la vela. La luz se apagó y quedamos sumidos en una oscuridad absoluta. Me abalancé sobre el lecho y con las rodillas intenté inmovilizar a su ocupante. Mi prisionero se debatió de un modo feroz, pero con la mano izquierda le aferré fuertemente la garganta, lo cual me permitió aumentar la presión de mis rodillas. Enseguida saqué mi revólver, lo amartillé y apoyé en frío cañón del arma contra su rostro. Encendí la luz. Dije, ya es mío. Así se hizo. La llama del fósforo rasgó las tinieblas. Miré a mi prisionero y, ¡santo Dios! Era una muchacha. La solté y me aparté de la cama bastante avergonzado. Nos miramos unos a otros sintiéndonos totalmente estúpidos. Estábamos totalmente confundidos, sin capacidad alguna de reacción. Tan repentina y abrumadora había sido la sorpresa. La joven se echó a llorar y se cubrió la cara con la sábana. El tabernero preguntó sumisamente. ¿Ha hecho algo malo mi hija? ¿Su hija? ¿Es su hija? Oh, sí, es mi hija. Acaba de llegar de Chinchinati esta misma noche y se sentía algo enferma. ¡Maldición! El muchacho ha vuelto a engañarnos. Este no es el verdadero 166, ni tampoco esta es BB. Muy bien, Wiglow, ahora nos dirás dónde se halla el auténtico 166 o, ¡demonios! ¿Dónde está el muchacho? Desaparecido. Y lo que es peor, no encontramos rastro de él por ninguna parte. Aquello era un desastre total. Maldije mi necedad, al no mantenerlo atado a uno de los hombres, pero la situación no era muy adecuada para perder el tiempo con inútiles pensamientos. ¿Qué debía hacer en tales circunstancias? Esa era la cuestión. Aquella muchacha podría ser BB, después de todo. No creía que lo fuera, pero ciertamente no nos convenía tampoco pecar de incrédulos. Así que al final decidí apostar a mis hombres en un cuarto vacío frente al 166, y les ordené que capturaran a todo el que se acercase a la habitación de la joven, y que mantuviera al tabernero bajo estricta vigilancia hasta nuevas órdenes. Después me apresuré a volver al fuerte para averiguar si todo iba bien allí. Sí, todo iba bien. Y siguió así. Permanecí despierto toda la noche para asegurarme de ello. No sucedió nada. Cuando vi despuntar el alba me sentí indeciblemente feliz. Telegrafié al departamento para comunicar que las barras y estrellas seguían ondeando sobre el fuerte tumbol. Me sentí enormemente aliviado, pero con todo, lógicamente, no bajé en ningún momento la guardia ni cejé mis esfuerzos. El caso era demasiado grave para ello. Hice comparecer a los detenidos uno por uno, y los hostigué durante una hora en un desesperado intento de hacerlos hablar pero en vano. Se limitaron a hacer rechinar los dientes y a mesarme los cabellos sin decir palabra. Hacia el mediodía llegaron noticias del muchacho desaparecido. Había sido visto a las seis de la mañana dirigiéndose hacia el oeste a unas ocho millas del fuerte. En el acto envié a un teniente de caballería y un soldado tras él. Por fin lo avistaron a unas vende millas. Wicklow había saltado una cerca y se arrastraba penosamente por un campo fangoso hacia una gran antigüada mansión a las afueras de un pueblo. Mis hombres atravesaron a caballo un bosquecillo y dieron un gran rodeo para acercarse a la casa por la parte de atrás. Desmontaron y se deslizaron en la cocina. No había nadie. Entraron en el cuarto contiguo también vacío. Pero la puerta que comunicaba éste con la sala de estar se hallaba abierta. Se disponían a franquear el umbral cuando oyeron una voz muy queda. Alguien estaba rezando. Así pues, se detuvieron con todo respeto. El teniente asomó la cabeza y vio a una anciana pareja arrodillada en un rincón de la sala. Era el viejo el que rezaba. En el preciso instante en que terminaba su oración, Wicklow abrió la puerta principal y entró en la casa. Los dos ancianos corrieron hacia él y lo inundaron a besos y abrazos mientras exclamaban —Nuestro niño, oh querido, Dios se ha alabado. Hemos encontrado al hijo perdido. El muerto ha resucitado. —Bueno, señor, ¿qué me dice a esto? El muy tunante había nacido y se había criado en aquella mansión, de la que no se había alejado más de cinco millas en toda su vida hasta hacía sólo dos semanas, cuando llegó como un vagabundo al cuartel y me embaucó con su lacrimógena historia, tan cierto como el Evangelio. El anciano era su padre, un clérigo cultivado y ya retirado, y la anciana su madre. Permítame añadir unas palabras para explicar el comportamiento y los actos de aquel muchacho. Wicklow resultó ser un voral devorador de novelas baratas de aventuras y periódicos sensacionalistas y, naturalmente, le atraían los misterios oscuros y las heroicidades llamativas. Había leído en la prensa informaciones sobre los furtivos tejemanejes de los espías rebeldes de nuestra zona, así como de sus turbios propósitos y algunas de sus más sonadas proezas, por lo que su imaginación se inflamó con aquel tema. Durante varios meses había sido camarada inseparable de un joven yanqui, de lenga suelta e imaginación calenturienta que había servido un par de años como escribiente de barrio, es decir, sobre cargo subalterno, en algunos paquebotes que hacían del recorrido de Nueva Reance y algunos puertos situados a doscientas o trescientas millas del Mississippi arriba. De ahí su soltura en el manejo de los nombres y otros detalles relativos a esa región. Yo no había pasado más de dos o tres meses en esa parte del país antes de la guerra, por lo que mi desconocimiento le permitió al muchacho embaucarme con facilidad, mientras que un oriundo de Luciana lo hubiera pillado probablemente en algún error en menos de un cuarto de hora. ¿Sabe usted por qué decía que prefería morir antes que explicar algunos de los enigmas de su traición? Pues porque no podía. No tenían explicación ni sentido ninguno, simplemente habían salido de la imaginación de Wiglow, sin ningún tipo de planteamiento previo o posterior, y por eso, al ser interrogado repetidas veces, no podía inventar una explicación para ello. Por ejemplo, no podía decir que había escrito en aquella carta con tinta simpática por la sencilla razón de que en ella no había nada escrito. Se trataba tan solo de un papel en blanco. Tampoco había puesto nada en ningún cañón, ni había tenido intención de hacerlo. Sus cartas iban dirigidas a personas imaginarias y cuando acudía al establo a ocultar alguna, retiraba la que había dejado el día anterior. Y tampoco tenía conocimiento alguno de la cuerda con nudos, y cuando se la enseñara la primera vez que la veía. Pero en cuanto le di a entender dónde la habíamos hallado, adoptó la idea al momento, a su modo romántico y novelesco, consiguiendo sacar de ellos unos dramáticos efectos. Se inventó al señor Gaylord. Se inventó el número 15 de Bond Street. Una casa que había sido demolida tres meses antes. Se inventó al coronel. Se inventó las historias de los infortunados a los que hice apresar y a los que confronté con él. Se inventó a Abby, Abby e incluso el número 166, porque desconocía que existiera tal número en el hotel. Hasta que llegamos allí, se inventaba cualquier hecho o personaje en el momento en que hiciera falta. Si le preguntaba por espías del exterior, describía al instante a forasteros, entrevistos en el hotel y cuyos nombres había oído por casualidad. Ah, durante aquellos agitados días a Wicklow, había estado inmerso en un mundo maravilloso, misterioso y romántico, y estoy convencido de que todo aquello era real para él y de que lo vivía plenamente en lo más hondo de su alma. Pero nos había causado numerosos problemas y no menos humillaciones. Por su culpa yo había detenido a 15 o 20 personas a las que encerré en los calabozos del cuartel con centinelas apostados a la puerta. Muchos de ellos eran soldados y ante ellos no necesitaba excusarme, pero el resto eran ciudadanos de primera clase de todas las partes del país y no hubo disculpas suficientes para desagraviarlos. Estaban furiosos y llenos de rabia y me pusieron en grandes aprietos. Y aquellas dos damas, una era la esposa de un congresista de hoy o la otra hermana de un obispo del oeste, vertieron sobre mí tal torrente de lágrimas, me mostraron tal desdén y me hicieron sentir tan ridículo que sin duda recordaré aquello mientras viva. El anciano cojo de las gafas era el presidente de un colegio superior de Filadelfia que había venido a la ciudad para asistir a los funerales de su sobrino. Por supuesto, nunca había visto al joven Willow hasta entonces. Y no sólo se habría perdido el entierro y había sido encerrado bajo la acusación de ser un espía rebelde, sino que Wicklow se había plantado allí y lo había llamado en sus propias narices negrero, falsificador, cuatrero e incendiario, procedente de la más infausta guarida de desalmados de Calvestón. Y eso era algo que el pobre anciano no podía olvidar jamás. Y el departamento de guerra, oh Dios, más vale correr un tubido velo sobre el setema. Nota Demostré este manuscrito al comandante que me dijo Su falta de familiaridad con los asuntos militares le ha hecho caer en pequeños errores. Con todo, son errores pintorescos. Déjelos como están. Los militares os reirán al verlos y el resto no los advertirá. Ha captado correctamente los hechos esenciales de la historia y los ha expuesto tal como ocurrieron. Mark Twain Fin Fin Gracias.